Villas con el guante, Pablo Sandoval Y así amigos concluye el sexto de los Caribes Calzado Cifrinas, también para la Cifrinita, solo para ti Indica que el primero de la final lo gana Magallanes 5 a 1 Si la gripe fuerte te tumba de día y en la noche no duermes por la congestión Dale la vuelta a ese gripe